Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos carreras de gala en Golden Gate y también por supuesto las carreras de Goldstream Park, Santanita y Laurel Park. Disfrútenlo. Ya a la recta final de Santanita Park, es la primera competencia de la tarde por el centro. Dallas Skyline está desplazando, allá viene Hewil con Heriberto Figueroa a buscarlo, se cruza un poco al número 2. Dallas Skyline está en punta, Hewil por la parte interna, ahora viene a buscarlo. Hewil por la parte interna de la cancha, trata de desplazar a Dallas Skyline que se defiende. Dallas Skyline por fuera, pero Hewil, inmenso por dentro, ganó el 4, Hewil. Segundo Dallas Skyline, tercero Tequilayau, cuarto para Bootstopper King. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park, 1-14-2 para los 6 furlones. Domina Majestidiva, insiste Shaoluna y Rose Tess se unen al grupo por la parte externa. Domina Majestidiva con Tiago Pereira, insiste Rose Tess por la parte central de la cancha, pero se escapa la número 3, la pupila de David Bessel con Tiago Pereira. Y no puede esperar, saca ventaja de dos, de tres cuerpos, muy fácil, le va a ganar la alazana. Ganó Majestidiva, número 3, segundo Rose Tess. En el tercero Shaoluna, cuarto Winner Dream, última para la número 5. El parcial para los primeros 400 metros, Kenton Rowe está adelante, la viene a buscar Rocky Polis por la parte central de la cancha. Rocky Polis contra Kenton Rowe que se defiende con Giancarlo Díaz. Domina la número 1, pero insiste Rocky Polis con Joseph Talamo. Pasó a la punta, Rocky Polis deja en el segundo a Kenton Rowe y se escapa la número 2. La pupila de Andrew Lerner con Joseph Talamo y no puede esperar, ganó Rocky Polis. Segundo para Kenton Rowe, tercero el 7.0, cuarto para la yegua Mutila. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para el huérfano, se defiende en punta, ataca Rose Tess por la parte central de la cancha, Surfing Star reacciona y trata de buscar el tercer puesto junto al 1, Pepetono domina el ejemplar el huérfano con Bandai, insiste por la parte externa, Rose Tess se sigue acercando, Surfing Star por la parte externa, domina el huérfano, insiste para el segundo Surfing Star, pero está lejos, les gana el huérfano con Bandai, ganó el huérfano número 2, segundo Surfing Star, tercero Rose Tess, cuarto Pepetono, quinto y último Popular Kid. Un pase pegado a la baranda interior cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para la Crystal Water Stay, está adelante Tool Fog, ventaja de un cuerpo, ataca por dentro el 4, Brandon de Bartendry por el centro de Haunted, de Haunted por la parte central de la cancha, y Harburg mejora bastante por la parte externa, de Haunted con Tiago Pereira, está desplazando, insiste para el segundo de tres, pero tarde, ganó de Haunted. En el segundo, Tool Fog, tercero. Raider Nozzi trata de meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para estar ante el Chisel Woman, ataca, la llego a True Validity por la parte interna, Raider Nozzi trata de buscar un pase, está en punta, Chisel Woman por fuera, True Validity por la parte interna también, Raider Nozzi trata de meterse en la pelea, insiste por fuera, la número 5, True Validity que toma el primer lugar, se resiste, la número 3 por el centro, Chisel Woman, domina Chisel Woman, aquí está la raya, ganó Chisel Woman. Segundo, True Validity, tercero para Raider Nozzi, cuarto, Tick Tock, quinto y último para Time for Kisses. Partida marcando los parciales, entran en la recta final, domina Kyle Moore, trata de colarse por la baranda, el número 4, el ejemplar Red King, está dominando la situación, ahora el número 5, Jungle Warfare, Jungle Warfare y por dentro Major Cubby, domina Major Cubby, insiste, Jungle Warfare y por dentro Red King en gran final, ganó Red King por dentro, en el segundo Jungle Warfare y tercero Major Cubby. el tercero, pero está muy lejos, entran en la recta final, Paradise Woods está sola en la punta, en el Santa Margarita con Mike Schmidt, la Force atropella, pero para el segundo, Paradise Woods reverdeciendo Laureles en el Santa Margarita, grado 2, sola en la punta con Mike Schmidt, ganó la yegua Paradise Woods, la número 8, en el segundo, la Force, en el tercero, el 2, el ejemplar Exuberance y cuarta, la yegua Joseph Smith. domina Master Yuba, el ejemplar Caribbean Colors, atropella por la parte exterior, pero va a ser muy difícil que le den alcance a Master Yuba, que desde la partida imprimiendo enorme velocidad, en 47 la media villa y se les viene de tiro a tiro, el caballo Master Yuba con Every Romance, solo en la punta, el número 11, la novena de Santa Anita, en el segundo, Golden Image, tercero, el número 7, el ejemplar Caribbean Colors y cuarto, el 3, Matt Admoni. Y recuerden que regresamos mañana con los cuatro hipódromos, Laurel Park, Gostring Park, Santa Anita Park y Golden Age Fields, a través de YPICA TV.